¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y está... Andrés Bolaños. Estamos en el maravilloso mundo de Papo y el día de hoy tenemos dinosaurios, así que no se despeguen porque comenzamos. Y estamos de regreso, el día de hoy vamos a ver dinosaurios de Papo. Andrés, cuéntanos. ¿Qué tal a todos? Pues sí, como están viendo, es el nuevo T-Rex 2019, que ya por fin llegó a México, lo tenemos aquí para que puedan ver el detalle de esta pieza, que ya muchos decían, bueno, ¿y cómo va a llegar? ¿Va a ser igual a la versión clásica, aquella que salió solo para Francia y Canadá? ¿O va a tener algunas diferencias? Pues bueno, la mayoría de ustedes no ha podido ver la versión aquella que salió hace varios años, exclusiva para Francia y Canadá. La verdad es que el color en este es un poco de mejor calidad, el otro se despintaba fácilmente, pero sí es cierto que han cambiado las tonalidades. Aquí vemos un color, una especie como de café más claro, que es el color natural del plástico. Y aquí vemos que tiene una especie de tonalidad un poco más rojizo. Este ya es el segundo tono, más los cafés y negros que tiene para hacer la pieza más realista. Algunos estaban preocupados que se iba a perder el detalle de la pieza, porque ya sabemos que es el mismo T-Rex verde, ¿no? El running verde, pero ahora en la tonalidad café. Y la verdad es que se ha retocado la escultura para que mantenga ese nivel de detalle. Entonces no se ha perdido el nivel de detalle, se los podemos asegurar. La pieza está muy padre. La verdad es que va a depender de gustos. Habrá el que le guste la versión anterior, habrá quien le guste más esta versión 2019. A mí en lo personal, híjole, no sabría decirles. La verdad que este T-Rex café me está gustando mucho. Por lo menos me está gustando mucho cómo se ve al lado del ya famoso T-Rex café sentado, ¿no? La verdad es que los tonos se parecen, no son idénticos, sobre todo en la parte de abajo yo sí noto diferencias. Pero en la parte de arriba la verdad es que se parecen bastante. Me gusta más cómo se ven estos dos juntos que si tuvieras el T-Rex running verde y el sentado café. La verdad es que esta pieza está de lujo. Yo sí era de los que quería que la sacaran porque hay quienes dicen, no, yo no quiero repaints. La verdad yo lo admito, yo sí soy de los que quería que saliera en este 2019 porque a mí me gusta mucho, mucho este T-Rex en café. Y como saben, hay quienes lo pintan. Yo prefiero que ya venga así de fábrica, ¿no? Yo no soy bueno pintándolos. Es bueno que hayan repaints porque si a ti se te fue alguna edición anterior y después sube mucho de precio. Si te esperas un poquito viene otra vez repintado. Puede que lo hayan pintado mejor. A veces los, en este caso, los mejoran y ahí no sale tan caro, ¿verdad? Entonces también eso funciona súper, súper, súper bien. Y como pueden ver, la escultura está completa. El trabajo de pintado está increíble. Lo puedes mover y no pasa nada. Y para los que tenían la duda, el T-Rex verde corriendo tenía un problema de que le costaba un poco pararse a ciertas ediciones. Como pueden ver, este no tiene ese problema. Es otra de las cosas que corrigieron en esta edición. Y ahí tenemos el alosaurio repintado. Que hablando de que se mejora la escultura, pues el alosaurio tiene la capacidad de abrir la boca más que su versión anterior. Vean, esta es la versión anterior. Esto es lo más que da. Y de hecho ya lo traté de estirar bastante mal. Y en la versión nueva, con mucha facilidad, abre mucho más la boca. Entonces este se ve así como, hola, ¿qué tal? Y este es el nuevo. Sí parece que está en, que se iba a morder a alguien, ¿no? Y siento que trae la pose más como de ataque. Porque, sobre todo cuando ya lo vemos del lado, yo sí le veo, cuando trae la boca abierta, se ve como, así como si estuviera en posición de ataque. Si la abrimos al máximo. En cambio, la versión anterior, sí se veía más como, pues como que estaba ahí. Pues padre, yo también se veía padre, pero no tan padre, yo creo. Sí, yo siento que esta versión está mucho mejor. Claro que las dos están padrísimas. Si pueden tener las dos, pues las dos, la verdad es que las dos están muy padres. Así es, entonces está este repintado que acaba de salir justamente de Papo. Y pues aquí tenemos, ya muchos nos habían pedido ver al Brachiosaurio, pues la verdad es que está tan grandote, que por eso nos había costado mostrarlo. Para muchos el dinosaurio favorito es el T-Rex, pero en cuanto a Papo, ¿cuál es tu pieza favorita? Muchos dicen el Brachiosaurio. ¿Por qué? Porque mantiene ese mismo nivel de detalle. Vean nada más. El detalle que trae en los dientes. Incluso no se va a alcanzar a ver muy bien ahí, pero el paladar lo trae detallado. No se alcanzan a ver ahí los brillitos en el paladar. Y la lengua la trae también detallada. Trae detallados lo que son los oídos, la nariz y todo, todo, todo el cuello. Cada, cada raya está esculpida individualmente. Al grado de que puedes acercar esta pieza, que es muy grande, la puedes ver por abajo. Vean nada más los pliegues, incluso en las patas. Por todos lados, esta pieza la verdad es que por donde la veas, esta a mí es de mis favoritos. De nuevo, el cuidado del color. Lo pueden notar de que son diferentes grises. Son alrededor de cuatro, si no me recuerdo. Está el gris principal. Está el gris más oscuro, que le da un tono pálido. Y hay un guachado con un gris pálido para los brillos. Y incluso en algunos puntos hay un rojizo. Como en unas rayas, no sé si lo alcanzas a ver. Pero aquí se ven unas rayas rojas. De lejos es como más o menos se alcanza a ver. O sea, son detallitos que el coleccionista sí lo alcanza a ver y el coleccionista lo aprecia. La verdad es que nos fascina esta pieza. Es increíble, a mí me encanta. Recuerden que muchos de los juguetes de papo los utilizan para tomar fotografías, salir en revistas y pues más de ese tipo de cosas. Porque pues están muy bien el trabajo de la pintura. Lo pones en una buena escenografía y pues parecería que lo hiciste en por computadora o algo parecido. Sí, de hecho en el Museo del Desierto esta fue la pieza que les encantó, que les llamó la atención cuando dijeron ¿sabes qué? Esto va para el museo. Pero va para la exposición. Claro que también lo pueden encontrar ahí en la tienda del museo. Pero está en la exposición del museo del Brachiosaurio y otros dinosaurios. Porque está padrísimo. Al grado de que a los profesionales del museo los convenció para ser como material de exposición. Y además de la tienda del museo y el museo, ¿dónde pueden encontrar estos juguetes? En paladinosmexico.com O pueden simplemente buscar Papo México en Google y lo bueno es que ya hay muchos puntos de venta. Si quieres estar seguro entra a paladinosmexico.com y ahí vas a ver todos los puntos de venta del país que ya venden la marca Papo. Así es. Y bueno, Juan Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa de El Maravilloso Mundo de Papo. Se despide Andreas Bolaños. Soy Bernardo Méndez y nos vemos la próxima. ¡Adiós!